¡Vamos! Bien de gallina, ¿eh? Bueno, vamos a estar analizando un poquitito más lo que va a ocurrir el domingo con Messi y demás. ¿Equille? Sí, quería preguntarle a Pablo, ya que tuvo la experiencia de dos mundiales en la Argentina, y acá permanentemente hablamos de los periodistas panqueques. ¿Los jugadores sienten la presión que meten los periodistas cuando critican, 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 y después se dan vuelta? Sí, bueno, es evidente que uno está concentrado, pero mira, consume el tema de la televisión, de los periódicos, y sí, está al tanto de lo que dice y opina cada uno, y también cuando se dan vueltas, pero bueno, es cosa de... ¿Y cuánto afecta a los jugadores en la concentración eso? Sí, cada vez menos, porque el jugador de a poco se va aislando, sabe que es así, el medio es así, y se tiene que ir acostumbrando, ¿no? En algún momento Bianchi capitalizó esto de que a Boca lo daban por muerto, porque cortaba los diarios, los ponía y se los mostraba a todos. ¿Vos creés que a Argentina le está pasando algo parecido ahora que Mascherano o el técnico le está mostrando a los diarios alemanes donde prácticamente ya se consideran campeones del mundo y donde prácticamente Argentina, para el resto del mundo, está en segundo lugar de preferencia? Sí, a veces se utiliza como un método de incentivación, de motivación, lo que pasa es que hay que medirlo mucho porque tenés que saber el grupo que tenés para que no se pasen de ansiedad, que no se pasen de rosca y lleguen en las mejores condiciones, pero sí, se suele utilizar eso. Coincidimos todos, Javi, arranco con vos y también con Dani, quiero la opinión de ustedes, que este tiene que ser el partido de Lío Messi, que Lío Messi tiene que aparecer en todo su esplendor, que probablemente sea el partido donde él se cruza con la historia y va a buscar su lugar en la historia en este partido, que va a ser juzgado por eso. Yo creo que sí, que si Messi es Messi y gana esta final, hace dos goles, se convierte en Maradona, de vuelta. Si Argentina gana en la final, si una gran aparición de Messi, habrá ganado el equipo, pero si Messi es el que todos esperamos, lo va a haber ganado, será recordado en la historia como el equipo de Messi. El dato a favor es que Messi suele aparecer en las finales. Si uno va hacia atrás en la historia y ve, cuando ha jugado finales, siempre apareció en las finales. Eso es un aliciente pensando en el domingo. Vos, Dani, como lo vi, además estamos acá también, por supuesto, gracias a todos, pero gracias a Lionel, que metió cuatro prepas solo. Sí, 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 hubo partidos que lo ganó solo. Yo quería decir que justamente también que uno escuchó muchas veces a muchos periodistas, no digo, pero hablar mal de la selección, ¿no? Como decir, bueno, esta selección juega bien, y qué querés, y qué sé yo. Y la verdad que veíamos el informe también, cuántas veces lloramos. Hoy es un día para festejar, porque estamos en una final, y hay que jugar en una final. Es maravilloso también estar en una final, ¿no? De hecho, la generación de... Queda todo, el que gana, gana, y el que queda segundo. Más que los periodistas panqueques, a mí me gusta decirle periodistas con gran capacidad de cambio ante las nuevas circunstancias. Hay que tomar la sí. Hay mucho, hay mucho de eso. Porque una cosa es decir que por ahí la Argentina, no sé, pueden decir, la Argentina empezó jugando no tan bien, y después fue mejorando. Eso es una cosa. Ahora decir exactamente, como veíamos en el tape anterior, lo contrario a lo que decían, me parece que eso representa exitismo puro y duro. Cosa que en la Argentina está como muy latente. Igual yo no quiero ser... Habla el exdirector del día y o le... No, igual yo quiero ser cuidado sobre esto. No, pero diría que no me... Por favor, no. Yo para que la gente pueda... La verdad, es muy fácil decir todo el tiempo que los periodistas son panqueques, que los periodistas son panqueques. Hay periodistas que juegan opinión, periodistas que dicen lo que piensan, que son coherentes en su forma de desarrollar y de pensar el fútbol. Entonces, a ver, cuando yo lo veo a Pagani decir lo que dice, Pagani hace 50 años que dice lo que dice. O sea, lo que estamos descubriendo es que es un panqueque. Justo él no. Es una persona que ha defendido una idea futbolística. Te puede gustar o no, pero es la que defiende. El panqueque es el que no le dio la opinión, no lo que dice lo mismo. Pero lo verduguean, lo cargan, lo molestan. Me molestan, me verduguean, me cargan. Se hizo Pagani, ya sabemos. No, pero lo que quiero decir con esto, lo que quiero decir con esto, a ver. Ni siquiera estás escuchando lo que dije yo antes y lo que dijo Pagani. Yo lo que quiero decir... ¿Por qué te pones un sallo que no te corresponde? Yo estoy hablando de... Porque estás respondiendo sobre algo que yo... No estoy respondiendo sobre lo que vos dijiste. Estoy hablando sobre algo que yo creo y pienso y defiendo. Y vos... No te metas con ella, chiquito. Yo la veo todos los días. Me la tengo acá todos los días. Cerrando, cerrando. ¡Ve, que me cagaste con la que saco! Cerrando, a ver. Yo querría que la selección jugara fenómeno. Querría que la selección jugara fenómeno, que ganara el partido 4 a 1, 4 a 2, 5 a 1, qué sé yo. Me encantaría que esto ocurriera. Ahora, por supuesto, entre perder y ganar, prefiero ganar con un gol con la mano. El periodismo deportivo, la mayor parte, se parece al periodismo chimentero. Son iguales, en vez de jugadores de fútbol, son vedentes, pero son exactamente lo mismo. Una cosa es cambiar de opinión, hacer una crítica. De hecho, acá le hicimos en este programa a Sabela cuando dijo que había que ganar medio a cero durante la eliminatoria. Hicimos un tape completo sobre ese tema cuando lo criticamos por la formación en el primer equipo, en el primer partido, en el primer tiempo. Y otra cosa, tener la mala intención de... Yo creo que hubo medios que tuvieron la mala intención de pegarle a Sabela por sus posiciones políticas y creo que son medios quitatécnicos, o sea, derriba técnico. Saca técnico. Va a pasar lo mismo el lunes. Depende cómo salga la final, será analizado el recorrido de la selección con el diario el lunes. Serán héroes todos si ganamos, todos. Del primero al último, inclusive los que no jugaron. Entraremos a mirarle las fallas a cada uno en la final y bajará el precio. Es casi inevitable que el periodismo va a funcionar de esta manera. Uno tendría a pensar que lo ideal sería un equilibrio y que no sea tan elogioso el éxito ni que lo denigren tanto la derrota. Pero para mí, si Argentina no sale campeón, tenemos la mala parte de salir segundo, no lo van a criticar tanto a este equipo. Esperemos. Ustedes van a escuchar criticaciones. Quizás en el periodismo, quizás algunos periodistas... Yo también lo creo. Yo también lo creo. Depende de cómo, ¿no? Depende de cómo se pierda, así que se pierda. Cosa que no va a pasar. Como es el desarrollo del partido. Claro. Porque eso influye mucho. Pero hablando un poco con el tema del técnico, uno a veces programa una cosa y cuando empieza a correr la pelota te cambia totalmente. Hay dos cosas importantes a destacar. Primero que hay toda una generación o varias generaciones que no han visto a Argentina ni siquiera en una final. Y me parece que esto es algo para festejar. Salga como salga el domingo a la Argentina. Y en segundo lugar, me parece que es de destacar también esto del tema generacional en el tema de los periodistas. Está el periodista más viejo que vio campeón a Argentina. No, señala Hamilton, no sé. No, hice así. Dejá de buscar roña donde no la hay. Hice, hay un grupo de periodistas que son más viejos, ¿no? O más... Aunque han visto a Argentina campeón. No, han experimentado el periodista. No, que tiene campeón. No, que son como mucho más críticos en el fútbol. El juego bonito. Que quieren una Argentina que juegue, digamos, más menotistas, ¿no? Que resultadistas. Entonces, bueno, quieren como esto, ¿no? El fútbol lindo. Y está el otro, ¿no? Los jóvenes que como no han visto a Argentina en camión y que han visto un fútbol más globalizado donde hay un poco, está un poco más parejo me parece el juego en general en el mundo donde no se ven las goleadas así más sublimes que están todos esperando. Entonces me parece que hay una cosa así de generaciones, ¿no? Tanto en lo que tiene el periodismo como el hincha que quiere ver lo que tiene que hacer. Algunos son más resultadistas o los que creen el show bonito.